Nuestro centro educativo, por poner un ejemplo, fue un centro intervenido donde supuestamente se gastaron más de 9 millones de pesos reparando los techos y no hace un mes que fue entregado por el ingeniero a cargo y ya tenemos filtraciones y chorros de agua, lo que indica que ni supervisión educativa de parte del ministerio ni los ingenieros están haciendo el trabajo con la calidad que amerita. Por eso nosotros hacemos un llamado al ministro Ángel Hernández a infraestructura que tiene tantos ingenieros para que hagan el trabajo que les corresponde de supervisión y hacer que esos ingenieros cuando colocan lona asfáltica que tienen una supuesta garantía de 5 años, entonces que se cumpla y que corrijan esas filtraciones.